Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en este caso para hablar un poquito de los Warriors y de la situación de Klay Thompson. Klay Thompson mismo, él propiamente, estuvo hablando un poquito con Anthony Slater, que es uno de los insiders más importantes del mundo de Warriors, periodista del medio de Athletic, y estuvo hablando de un montón de cosas, específicamente, obviamente, su renovación. Es uno de los puntos más interesantes de lo que cuenta, en qué está eso, qué es lo que él pretende, etcétera, etcétera. Pero hay otro montón de cosas también súper interesantes que dicen respecto a lo que fue la temporada pasada, lo que pretende para los próximos años. Vamos a comentar un poquito de todo esto, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Y dice Klay Thompson, a ver, que quiere quedarse con los Warriors, pero se siente bendecido más allá de su futuro. Vamos a ver todo lo que dice. Ha habido expectativas, entre quienes rodean a Klay Thompson, de que intentará activamente evitar que su contrato que expira, su futuro desconocido y su teórica agenda libre se convierta en una distracción en esta temporada. Ya ha visto a su franquicia Golden State Warriors vivir bajo esas nubes antes, y es una experiencia que necesariamente no ha disfrutado. Digamos, obviamente, para un jugador, entrar en esa situación no es algo lindo. Siempre es preferible para los jugadores, para el equipo en general, llegar con todo ya resuelto, ¿no? Para que no sea un año en el que, bueno, vos tengas que demostrar, digamos, lo que podés llegar a hacer para ganarte un nuevo contrato o algo así. Y eso nunca es bueno. Pero calmarlo no significa ignorarlo o evitarlo. El enfoque de Thompson es bastante sencillo. El ruido exterior emerge en silencio. El tema no está fuera de los límites. ¿Qué es lo que hará respecto a esto? Dice, bueno, hablaré de ello, dice Thompson. Dice, es un viernes de 80 grados en San Francisco. El buen clima generalmente genera un excelente estado de ánimo en Thompson. Se quedó en el J-Center durante un par de horas después de la práctica. Trabajó con peso extra, duchado y vestido. Había una patente de edificio, lo que, bueno, estuvo andando un poquito. Charló con algunos trabajadores de la arena que estaban preparando un concierto de Romeo Santos. Además, ¿qué tipo de música es esta? Preguntó. ¿Devolví? ¿Debería volver por esto? Decía Klay Thompson por allí. La práctica concluyó alrededor de una PM. Poco después de las 3 PM, Thompson finalmente se sentó con The Athletic. En este caso, obviamente, Anthony Slater. Para una entrevista sobre este punto crucial de su carrera. Se discutieron varios temas. La situación contractual, obviamente, fue el tema más candente. Dice, no va a suceder, dijo Thompson. El hecho de que vaya a mi decimotercera temporada me da mucha tranquilidad. Por supuesto, he ganado dinero, he podido cuidar de mi familia, de mí mismo y de las personas que amo. Pero cuando comencé a jugar este juego, nunca pensé que lo que estaba haciendo, porque iba a ser rico y famoso. Dice, nunca lo hizo. Hablando un poquito de su futuro y de su contrato. Obviamente. ¿Jugó este juego? Dice, porque mi papá lo jugaba. Lo idolatraba. Mis atletas favoritos eran jugadores de baloncesto. Kobe Bryant, Clair Dexel, Rashid Wallace. Chicos a los que pudo haber mientras crecía. Reggie Miller. Solo quería ganarme la vida haciendo algo que amaba. Resultó ser el baloncesto. El hecho de que lo esté haciendo por decimotercera temporada consecutiva es asombroso. Dice Klay. No necesito comenzar este año. Dice, y sé que si simplemente hago mi trabajo, estoy en forma y compito a mi más alto nivel. Ganaré dinero en esta liga por mucho más tiempo. Entonces no me preocupa. No me preocupa. Que era lo que comentaba anteriormente, ¿no? Que no va a suceder. Cuando decía no va a suceder. Respecto a que sea una distracción. Esa es la cuestión. No me preocupo por eso. Estoy bendecido. Dice, obviamente quieres aprovechar al máximo la ventana que tienes como deportista. Pero no voy a permitir que eso me impida ganar otro campeonato o lo que sea. Cuando ganes, todo lo demás quedará solucionado. Dice Klay. Hubo un informe la temporada pasada de que Klay esperaba una oferta de exención de nivel máximo de los Warriors durante el verano. Eso no iba a suceder. La creciente factura de impuesto de lujo, el segundo delantal punitivo. Bueno, saben ustedes que Warriors está pasando todos los escalones del impuesto de lujo. Está sobradísimo. Y es de lejos el que más paga. Porque Clippers, que el año pasado estaba medio parejo, ahora tras la salida de Eric Gordon, ha quedado mucho más atrás. O sea, Warriors paga como 15 millones más de salarios. Y eso en el impuesto de lujo se traduce a muchísimo más. La creciente factura de impuesto de lujo y las realidades del mercado exigen que los Warriors obtengan la cifra de Thompson significativamente por debajo de los 50 millones más o menos con lo que comenzaría su contrato máximo. Por ahí andaría más o menos. Es una locura. Thompson no restará importancia a su valor. Todavía habrá una demanda extrema de sus habilidades y servicios en el mercado abierto. Seguramente si Klay Thompson es agente libre, varios equipos van a ir por él. No creo que dándole un máximo igualmente tampoco. Pero no es ajeno a las circunstancias ni está desesperado por luchar por cada dólar disponible. Eso es importante. Andrew Wiggins regresó, por ejemplo, con un contrato a largo plazo por un promedio de 27 millones al año. Draymond Green hizo lo mismo por 25 millones en promedio. Ambos recibieron opciones de jugar como parte de esos pequeños descuentos. Cosa importante porque las opciones de jugar obviamente te dan posibilidades, digamos. Cuando llega ese final de ese último año de contrato, bueno, podés renovar, podés buscar alternativas. Thompson y los Warriors tendrán que encontrar un número y una estructura que sean razonables para ambas partes. Podría suceder mediante una extensión en las próximas semanas o podría durar hasta el próximo verano esa situación. Pero hay dos cosas claras aquí. Uno, los Warriors están comprometidos con Klay Thompson. Parte del intercambio con Jordan Poole tuvo como objetivo liberar flexibilidad a largo plazo para mantener a Klay Thompson en el equipo. Él sigue siendo la... Esa sigue siendo la intención. Segundo, los ojos de Warriors no están extraviados. Está comprometido él con los Warriors también. Bien, sí, dijo Thompson, absolutamente. No quisiera ir a ningún otro lugar. Jugar para otra franquicia sería muy raro. Fútbol americano, béisbol, baloncesto, bueno, cualquier de esas cosas son realmente legendarias. Incluso lo que hizo Haslam, hablando de eso, obviamente en Warriors, y es el plan, ¿no? Es el plan de Warriors. Siempre lo ha dicho el propio dueño del equipo y ellos siempre lo han dicho. O sea, mientras se puedan quedar en Warriors, se van a quedar en Warriors. Y la idea es que Klay, Draymond y Steph sigan todos en Warriors y se retiren todos en Warriors con un gran homenaje, con un aplauso increíble de la gente, con todo el cariño, etcétera, etcétera. Por eso también dice que aprecia lo que hizo Haslam, por ejemplo, venerado en Miami. Eso es lo que aprecio, dice. Viajando por todo el país, alrededor del mundo, la gente del norte de Carolina, los fanáticos de Warriors en general están muy orgullosos de los Warriors. Y yo estaba aquí antes de que colgaran las pancartas. Entonces, en cierto modo, es nuestro bebé. Y quieres aguantarlo, todo lo que son los Warriors ahora mismo. Ellos lo ven como producto de, obviamente, su trabajo, su sacrificio y su talento, obviamente, también. He tenido mucha suerte de ser parte de la franquicia y sería muy difícil imaginarme con otro uniforme. Claramente Klay siempre lo ha dicho y todos quieren quedarse. Y Warriors, obviamente, quiere que él se quede tan bien. La pregunta más importante, igualmente, es cómo envejecerá justamente Klay Thompson cuando tenga entre 30 y 30 y algo. ¿Cuántos años tiene ahora? 34. 30 y algo por estilo, ¿no? Por ahí andaría. Cumple el 34 en febrero. Importante. Cumple el 34 en febrero. Eso, bueno, lo que se refiere es cuando tenga de medianos 30, 30 y pico. Ahora mismo tiene, bueno, 33. Cumple el 34 en febrero. La última temporada, la temporada número 12 de Klay Thompson, fue un rollercoaster. Fue una montaña rusa completamente. Es verdad. Comenzó y terminó tan mal que a algunos les puede resultar difícil recordar lo espectacular que actuó en el medio. Es cierto. Es cierto también, hay que decirlo todo. En el medio jugó muy bien. Tuvo dos o tres meses. Klay que estuvo increíble. Pero sí que es cierto que los primeros... Este núcleo de los Warriors ganó su cuarto título en junio de 2022, cinco meses después que Thompson regresara de una ausencia de 941 días por esos devastadores de garros de ligamento anterior cruzado y tendón de Aquiles. Fue titular en 22 partidos de playoff durante esa racha con un promedio de 36 minutos, gastando cada gramo de energía que le quedaba para ayudar a llevar a los Warriors a línea de meta en Boston. Esta temporada baja acotada estuvo llena de celebración a precio y cansancio. Los Warriors viajaron a Japón para la pretemporada en octubre de 2022. Mientras estuvo allí, Klay Thompson reveló que había experimentado un bloqueo mental y no se atrevía a jugar baloncesto en verano. La última vez que compitió en un ambiente sin supervisión se rompió el talón de Aquiles y todavía no estaba listo. Eso lo dejó fuera de condiciones de juego cuando regresó al campamento. Ni siquiera recibió autorización para debutar en pretemporada hasta el final. Comenzó la temporada regular con hielo, promediando más intentos de tiro que puntos durante un mes muy ineficiente al principio, que culminó con expulsión en aquel partido contra Phoenix. Estaba muy mal Klay, estaba forzando. Los Warriors estaban perdiendo, estaban 0-8 como visitante. O sea, ese principio de temporada de Warriors fue una locura. Fue muy pero que muy tétrico. Y obviamente Klay era parte de eso. Existía la creencia de que la falta de actividad de Thompson en el verano provocó esa mala racha. Lo que sumado a las luchas de inicio de temporada en la que los Warriors nunca escaparon por completo. ¿Existe algún nivel de arrepentimiento? Le pregunta el periodista a Klay. Dice en absoluto. Trabajé muy duro ese verano. Simplemente no jugó bien. Pero trabajé muy duro. Hice pesas, hice acondicionamiento. Lo hice individualmente. Simplemente no jugué bien. Y creo que por una buena razón. Porque la última vez que jugué fue muy traumático. No me arrepiento en absoluto por el costo emocional que tuvieron esos dos últimos años y medio. Estaba con miedo Klay. Es normal. La verdad que es normal. Cuando un jugador vuelve de lesiones de esa índole. La verdad que es complicado volver a mentalmente estar listo como para pisar una cancha. Jugar a ese nivel. Es complejo. Es complicado. Eso es lo que la gente no entiende. Dice Klay. Cuando estás fortaleciendo tu cuerpo y ni siquiera puedes levantar las pantorrillas. Cuando tienes que hacer los mismos ejercicios tediosos durante meses y meses y meses te pasa factura mental. A eso me refería cuando dije que necesitaba un descanso de todo eso que había ocurrido. Los dos meses y medio previo fueron muy agotadores. Fue el momento más difícil de mi vida. Ahora que estoy sano y eso ya quedó atrás es mucho más fácil. Es más divertido volver al gimnasio, prepararte, trabajar, jugar al básquet, perfeccionar tus habilidades todos los días. Eso es mucho más fácil que la parte de rehabilitación del deporte. Ese fue el momento más difícil de mi carrera. No me arrepiento de cómo salió todo. Es normal, o sea, es difícil para cualquiera. Hubiera sido difícil señalar a Klay por eso. Me parece sinceramente un poco injusto la verdad. Klay se volvió igualmente un poco más selectivo en su dieta de inyecciones. Pero sobre todo simplemente se puso en forma. Explotó con 10 triples a Houston a finales de noviembre. Y su temporada cambió con bastante rapidez. Klay Thompson promedió 27 puntos en enero, 25,5 en febrero. Los dos meses más productivos en anotadores de su carrera son de la fama. Cosa que no es cosa menor, la verdad. Su tiro se divide en esa muestra de 21 juegos. 46% de campo, 44% de triple, 90% de tiros libres. Dice, creo que mis luchas fueron un poco sobrevaloradas. El microscopio de nuestro equipo ahora es una lectura. Dice, tienes que aceptar eso. A veces no lancé bien el balón. Soy humano. Pero adivina qué. Todavía lideré la liga en triples. Lancé 41%. Eso es una locura. Más de 300. No voy a subestimarme. Dice, sé lo increíble que es eso. Hacer eso después de un ligamento cruzado anterior y un tendón de Aquiles es un trabajo muy duro. Y es verdad también. Es verdad también. O sea, lo que ha hecho Klay es surrealista. Con las lesiones que tuvo es una locura lo que ha conseguido. Por más que de rato se haya jugado muy mal y todo. El hecho de que haya vuelto nomás ya es un montón. Ya es muchísimo. Y que haya de a rato jugado tan bien ya es muchísimo tan bien. Fue objetivamente una de las mejores temporadas de tiro de la historia de la NBA. Thompson se convirtió en el tercer jugador en atar 300 triples en una temporada. Steph lo había hecho antes. Harden lo había hecho una vez. Thompson lo había hecho también una vez. Harden disparó el 36,8% en la temporada que lo hizo. Thompson disparó el 41,2%. Una locura. Pero todo se fue al garete obviamente a la segunda ronda de playoff. Thompson solo acertó el 34% de un tiro de escampo contra Leicard. Leicard ya notó 3 desde 9,3, 9,2 y 6. Bueno, 2 de 12 en 3 en los últimos 4 juegos. Hizo algunos tiros de salto imprudentes al final en la dura derrota del juego 4. Y terminó 3 de 19 en el juego de eliminación 6. La última prueba del fracaso que tendría antes de un largo verano. Duele mucho, dice Clay. Es malo porque obviamente quieres ganar contra un equipo que es rival de división. Quieres vencer a tu ciudad natal. Quieres vencer a tus amigos que son fanáticos del equipo. Quieres vencer a LeBron James, obviamente. Tenemos una historia tan profunda con él. Felicitaciones a él, obviamente, dice. Todavía está aquí jugando al más alto nivel posible. Entonces sí, duele. Cada vez que no alcanzas el objetivo, y lo hemos hecho muchas veces. Es solo motivación. Es combustible. Piensas en ello todo el verano. ¿Cómo podrías haberte preparado mejor? Thompson dijo, y esto me parece muy importante lo que ven ahora. Thompson dijo que regresó y vio, bueno, vio el partido, obviamente. Vio los partidos. Dice, ese juego estaba frito. Dice, estaba cansado. Todos mis tiros en ese juego 6 fueron cortos. Estaban todos a leña. Simplemente eran todos cortos. O sea, el tiro iba bien encaminado, pero siempre le quedaba corto. Según lo que estuvo repasando. Yo sinceramente no lo recuerdo. Pero bueno, fue lo que estuvo repasando él. Además de eso, aprendí que a medida que crezca, tendré que confiar más en mis compañeros de equipo. Y en mi inteligencia, para ser lo más eficiente posible anotando el balón. Es algo que a Clay le hemos, y todo el mundo le ha reprochado muchas veces, ¿no? Que muchas veces tira el tiro que no es. O sea, o tira el tiro más incómodo, o fuerza demasiado, o lo que sea. Es cierto, al mismo tiempo, que si Clay no hiciera eso, no sería Clay. No hubiera sido Clay Thompson si no fuera por eso. Pero claro, una cosa es hacerlo con 27, 28 años. Y otra cosa es hacerlo con 34. Él sabe que tiene que aprender un poquito, que confiar más en sus compañeros, como dice él. Y ser más eficiente. Veremos si lo logra. Veremos saber qué Clay vemos la próxima temporada, justamente a partir de esta situación. Para todo esto, creo yo que Chris Paul puede ser importante, ¿no? Chris Paul puede ser un jugador que, bueno, al no tener esa relación, porque debe ser difícil para Steph o para Draymond Green decirle tal o cual cosa. Porque llevan muchos años juntos. Yo creo que Chris Paul puede ser un jugador idóneo como para hacerle ver determinadas situaciones. Y saber sacarle provecho a Clay también. Saber buscarlo cuando deben buscarlo. Esa es la cuestión. Veremos a ver cómo le va. Yo no creo, sinceramente, que Clay vaya a mejorar al máximo y vaya a que de ahora en más todos sus tiros sean tiros inteligentemente tirados. No va a pasar, porque es Clay y es Clay. Pero sí que es cierto que si mejora un poco en eso, digamos, porque el partido 6 es un ejemplo muy puntual de lo que es Clay y de que Clay muchas veces te quita. Es mucho más lo que te da, obviamente, ni qué hablar. Pero a veces también te quita. Por ahí si Clay no hubiera tirado 19 tiros en el juego 6, y cuando estuvo mal se dio cuenta que estaba mal, y en vez de 19 hubiera tirado 10, y hubiera tirado 3 de 10 o 2 de 10 o lo que sea, capaz que otros compañeros sí que estaban más enchufados y podían haber hecho alguna que otra cosa. Y podían haber quizás ganado el partido. Pero bueno, veremos a ver cómo hace Clay para dar vuelta a la actuación. Pero lo que sí me parece importante y está buena es la autocrítica. La autocrítica está bien. O sea, es claro. Jugó muy mal Clay ese partido y los playoffs en general jugó muy mal Clay. Y específicamente esa serie fue un desastre. Y está bueno que él lo sepa y está buenísimo que él se dé cuenta de esos detalles, que lo diga abiertamente y ya está, no pasa nada. Igual es Clay Thompson. O sea, ¿quién le puede decir algo a Clay Thompson con todo lo que ha ganado? En el avión de regreso de casa de Los Ángeles, Carl Green y Clay Thompson se reunieron para conversar sobre el futuro. Ya existía el sentimiento colectivo de que la franquicia estaba comprometida a maximizar el mejor presente. Llegaría ayuda de veteranos, pero todos tenían responsabilidad individual hacia el grupo si querían volver a una contienda legítima. Clay estuvo de acuerdo en que necesitaba tener una mejor temporada baja y llegar al campo de entrenamiento en mejor forma. Dice, consideré esa casilla marcada. Dijo Thompson. Bueno, regresó a las instalaciones significativas más cerca de la forma de juego de temporada regular que el año anterior. Es algo que Stilker ha observado públicamente y muchos otros también han respaldado en privado. Dice, Tenía hambre de volver a jugar, dijo Clay. En el, bueno, respecto al verano. Cosa totalmente distinta a lo que pasó el año pasado. Que Clay dijo que tenía miedo, obviamente, por las lesiones que acarreaba y todo. Le daba un poco de miedo todavía. Ahora no. Nada que ver. Tiene ganas. Tenía hambre de volver a jugar. Tenía hambre de trabajar en mis habilidades. Superé los obstáculos mentales de la rehabilitación. Realmente desarrollé una rutina en la que voy al gimnasio, caliento 30 a 45 minutos, luego me pongo a jugar. Lo aprecio. Eso es mucho más divertido que hacerlo individualmente todo el tiempo. Aprecio el hecho de poder jugar con diferentes jugadores de todo el mundo que juegan en diferentes continentes. Jugué un montón. Dice, creo que ser eliminado cuando juegas hasta junio en un maratón en comparación a ser eliminado. Dice, odio perder, obviamente, pero cuando pierdes en semifinal, bueno, tienes un mes más. Dice respecto a esto que le sirve también a Clay en este caso como para desarrollar un poquito más y tomar un poquito más de envión también de cara a la próxima temporada. Clay Thompson compitió en la carrera de Chris Barkley en la ciudad de Nueva York. No sé quién será. Pasó un tiempo en las carreras de Jordan Lowe en Irving. Se reunió por los sentimientos involuntarios de Warriors y jugó mucho con Chris Paul y sus nuevos compañeros de equipo. Y esto es interesante también lo que plantea. Dice, son diferentes jugadores de todo grupo demográfico, dijo Thompson. Jugué con algunos de los mejores jugadores de la escuela secundaria. Algunos jugadores universitarios, muchachos que jugaron en Europa. Pude jugar con mi hijo. Fue muy divertido. No habíamos jugado juntos en 20 años. A ver, la traducción acá debe estar muy mal. Debe estar completamente mal. O debe ser alguna broma. O algo por el estilo. Pero no sé bien a qué se refiere. Pues sí, se refiere obviamente a lo que estuvo jugando. A lo que estuvo jugando. A ver dónde se me fue un poquito. With my boy. O sea, no es hijo. Con mi amigo. Sería Kevin Lowe. Obviamente lo dijo. Está completamente mal traducido. Kerr estuvo hablando. También un poquito. Respecto a la situación de Clay. De cara a lo que se viene. Diciendo que bueno. Que Clay Thompson podría defender algunos power forward. La próxima temporada. Lo comentó hace unos días también. Que podría llegar a defender a la pivots. Porque con un equipo medio corto. Digamos. Si Clay está allí. Con Chris Paul. Con Wiggins. Con Steph. Obviamente que alguno va a tener que defender a alguna de la pivots. Y ese podría llegar a ser Clay Thompson. Porque es el de los más altos en este caso. Bueno. Veremos a ver qué pasa. Clay Thompson mide 6 pies 7. Y es robusto. Y todavía se considera una escolta. Pero ha perdido un paso lateral después de las lesiones. Y ahora es más efectivo. Usando su fuerza y competitividad contra oponentes más grandes. En lugar de perseguir escoltas más rápidos. Eso no es nuevo. Clay Thompson aguantó bien los cambios de poste en finales de NBA. En su día contra Love. Defendió al gran hombre de Lakers Vanderbilt. La última vez que lo vimos en playoff. Ese es el tipo de asignaciones que recibirá. Él está preparado. Dice. No se encuelguen para que se proteger a nadie. Dice Clay. Simplemente acepto el desafío. No voy a rehuir a nada de lo que se presente frente a mí. A la pivot. Al héroe pequeño. Es baloncesto. Dice. Protegeré a quien me digan que proteja. Y lo daré todo. No tengo tiempo para bromear en Twitter. Y que la gente duda si puedo hacernos mi trabajo. Dice. El desafío es que tenemos que apoyarnos unos con otros para recuperarnos. No somos pequeños. Los equipos atacan el cristal por ambos lados. Depende de mí. Tomar cinco tablas por noche. Miren. Esto es interesante lo que plantea también. Es interesante que pretende CB. En este caso. Tener cinco rebotes todas las noches. O algo por el estilo. No está mal. No está mal. También es otro objetivo que se pone por allí. Luego dice. Si ofensivamente simplemente jugamos. Todos somos muy inteligentes. Todos sabemos cómo ganar. Solo tenemos que ser desinteresados. Y lucir bien cuando podamos. Dice Clay. Hablando de lo que se viene también. Los Warriors abren la temporada regular a finales de este mes contra los Suns. El día 24 de octubre. Si mal no recuerdo. Pero en última instancia será jugado por lo que suceda en abril. Mayo. Y quizás junio. Estaré mejor la próxima postemporada. Cuando llegue ese momento. Dijo Clay. Pero no me arrepiento de la temporada pasada. Jugué lo mejor que pude. Dice Clay. Y en ocasiones fue lo más elitista que jamás había sido. Especialmente ese tramo después de Año Nuevo. Estaba en llamas. Ojalá pudiera tener un comienzo de temporada similar. Estoy en un gran lugar ahora. Estoy en buena forma. Cuando llegue la noche del estreno. Estaré en la mejor forma posible. Dice Clay. Que bueno. Reitero. Habló de todo. Interesante lo que plantea. Muy interesante lo que plantea en todo sentido. Autocrítica por un lado. Nuevo contrato por el otro. Quiere quedarse. Quiere seguir con el equipo. Que todos sigan la misma dirección. O sea. Va todo por ese lado. Pero me pareció interesante. La nota porque plantea cosas muy importantes. Y especialmente ese fragmento en el que habla. De lo mal que le fue en la serie contra Lakers. Me parece especialmente importante también. De cara a lo que se viene. Veremos a ver que Clay vemos la próxima temporada. Ojalá verlo bien. Obviamente. Después de todo lo que pasó. Pobre Clay. Ojalá verlo de la mejor manera posible. Pero bueno. Veremos a ver a qué nos va a acostumbrar la próxima temporada Clay. Pero el año pasado igualmente. Hay que decir que Reitero. Como decía por allí en la nota también. Metió igualmente un montón de triples. Tuvo meses muy pero que muy buenos. La gente se quedó mucho con esa serie contra Lakers. Que fue muy mala. Pero también tuvo sus mejores momentos en este caso. Veremos que Clay reiteró. Vemos cuando arranque la próxima temporada. Así que bueno. Hasta aquí el video. Quería hablar un poquito de esto. Me pareció la verdad bastante interesante. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Like, suscripción, campanita. Si el video le gustó. Y nos vemos obviamente la próxima. Chau.